¡Hola chicas! ¿Qué tal están? Bienvenidas a un nuevo video. Siempre recordándoles que si les gusta estar actualizadas con lo último en cortes y tendencias para tu cabello, te puedes suscribir y activar las notificaciones. Hoy les comparto cortes para cabello rizado o ondulado 2022. El pelo rizado y ondulado es una de las tendencias que triunfarán en este año 2022. Si tú eres de las mujeres con este tipo de cabello, aquí te dejo algunos de los mejores cortes por los cuales puedes optar. Sabemos que los rizos aportan mucho volumen al cabello, por lo cual requiere un cuidado muy especial. Cuidar el cabello a diario es muy fundamental y con estos cortes que son femeninos y muy prácticos de manejar, será mucho más fácil. Espero sean de tu total agrado. Déjame un like si así fue. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.